Este es un programa que promueve y desarrolla el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación en conjunto con las provincias y las universidades públicas. Básicamente es articular el trabajo de los científicos de las universidades con las escuelas a través de proyectos y trabajos que se hacen en cada una de las escuelas con los docentes, directivos y con los alumnos mismos. Estamos hablando de escuelas primarias, secundarias y de nivel superior del sistema público de educación de las provincias. Nosotros tenemos que empezar a entender y a materializar que el conocimiento es un bien público. Es decir, que la apertura de las puertas de la universidad no significa la circulación de docentes, estudiantes que entran y salen, sino al contrario, lo que tiene que entrar y salir es el conocimiento científico. El que se construye, el que se genera, el que se transfiere en las aulas de nuestras universidades, que tiene que estar disponible para todas las instituciones y específicamente para el sistema educativo. Áreas de curriculares de la escuela, despertar vocaciones científicas en los alumnos a través de iniciativas puntuales que puedan hacer entre los docentes universitarios y los docentes de las escuelas. Digamos, una agenda muy interesante de trabajo que se genera en la vinculación que hace el científico con cada uno de los docentes. Que la vinculación de la escuela secundaria con la universidad no solo sea para ver en las condiciones de los ingresantes a la escuela o ver las actitudes o aptitudes con las que llegan, sino que nos pensemos también comprometiéndonos y trabajando con la realidad de la escuela secundaria. ¡Gracias!